Buenos días, estimadas familias de la institución educativa inicial 206 Huellitas de Amor. Les saluda la licenciada Gladys Rivera. Hoy, 21 de junio de 2020, les hacemos llegar un especial y caluroso saludo en nombre de la dirección, personal docente, personal auxiliar y personal administrativo. A todos los papitos de nuestra institución en este día especial, como es el Día del Padre. Este día, su arduo sacrificio, su esfuerzo y dedicación en el trabajo que cada uno realiza día a día para sacar adelante a su familia. Quiero concluir con esta frase. Disfruta de tu día, papá. Deseo que Dios les dé mucha salud para seguir compartiendo muchos momentos de felicidad al lado de sus hijos. ¡Feliz Día, Papá! Buenos días, mami. Buenos días, papi. Buenos días, mis corazones. Hoy estamos aquí reunidos y les estoy enviando un videíto por el Día de ¿Qué? ¡Del Papá! ¡Del Papá! Hoy día es día del papá, del papito, del ser más querido de nuestra casa, el que nos llena de besos y abrazos, igual que la mamá, sin mis corazones. Un beso inmenso a cada uno de ustedes, papito. Un saludo cordial a todos los padres de familia de la institución educativa 206 Cuellitas de Amor. Soy la profesora Mileidy Choca, del Aula Azul de Tres Años, turno mañana. La profesora Sandra Mercado está a su cargo los niños de tres años. Bueno, solamente es para felicitarlos por un día muy especial. Que lo pasen todos en familia. Muchísimas gracias. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de la sudad, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Papá! Feliz día del padre a cada uno de ustedes. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, pasenlo bonito en familia. Feliz día, papá! Para desearles un feliz día y expresarles cuánto los admiro y valoro, puesto que día a día veo que están haciendo su mejor esfuerzo y eso es admirable. Ustedes son un gran tesoro que llevarán sus hijos e hijas en el corazón. Por ello, ruego a Dios, seas bendecido por la magnífica labor que realizas. Deseo que hoy y siempre te sientas el hombre más feliz y afortunado del mundo. Feliz día, papito. Gracias. Bueno, papitos, de mi parte, la misma Arlenia en este caso a quien les habla, les quiero decir que en este día tan especial que Dios los bendiga siempre y los proteja a cada uno de ustedes y a su hermosa familia. Saben que hoy es un día muy especial y que lo pasen de maravilla con todos sus familiares. ¿Qué tal, papitos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla mi Graciela del Aula Verde Limón de cuatro añitos. Hoy les saludo por su día, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero que todo le pasen súper, súper con su familia. Buenos días a todos en casa. Quiero saludarles el día de hoy quienes hablan Miss Liz del Aula Lila de cuatro años, el turno mañana. Y desearles el día de hoy a todos los papitos que tengan un feliz día, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga por todo el trabajo que están haciendo día a día para sus pequeños. Y también agradecerles por el apoyo de cada uno de ustedes. Papás, en este día les traigo muchos deseos. Que pasen un domingo lleno de bendiciones. Un domingo en compañía de toda su familia. Me saluda Miss Elizabeth del Aula Melón cinco años. Muy bien, papito. Y porque tú, tú, sí tú, eres un héroe. Eres un héroe para estar junto a tus hijos y a tu familia, protegiéndolos y cuidándolos. Y gracias por tu protección. Y por todo ello, papito, por todo ello y mucho más, ¿qué decimos? ¡Feliz día, papá! ¡Muy bien, papito! Y pásenlo bonito. Espero que hoy día sea un día genial en casa. ¡Qué más regalo que tener su familia a su lado, ¿verdad? Hoy quiero saludar a todos los papitos del colegio y desearles un feliz día, papá. Pero también saludar a las mamitas que cumplen el rol del padre y lo hacen muy bien. Les agradecemos, papitos, por ser un gran ejemplo para su casa, un gran ejemplo para su hogar. Y también agradecerles porque ustedes brindan protección, amor y seguridad para sus niñas. Hoy es el tercer domingo de junio. ¡Hoy es un día especial! ¿Saben por qué? Porque celebramos el día de papá. ¡Celebramos el día de papá! Todos cantemos la canción a papito. Papi, papito, corazón. Papi, papito, corazón. Gracias, papito, por el amor, por la dedicación, por el esfuerzo que cada uno de ustedes da en sus hogares. Les quiero regalar una linda frase, espero que les guste. Porque eres el ser más maravilloso. Porque eres el ser más amoroso. Porque simplemente eres el mejor papá del mundo. Hola, soy Miss Lidia. En este tu día quiero decirte unas cuantas palabras. Padre, hay un montón. Pero con el mío, ninguno. Por eso, tú que estás en casita, eres un súper papá. Un abrazo de oso para todos ustedes y feliz día. En este día del padre, les quiero decir que pasen un lindo día en compañía de todos sus seres queridos. Papito del aula sur, escuchen la voz de sus hijos. Entre más años tengo, quiero y entiendo a mi padre. Saludos a los papitos que el día domingo están en su día. Que la pasen muy feliz con sus hijos, con sus niños, con su esposa. Que la pasen muy bonito, todos ahí en familia. Y decen un abrazo fuerte. Yo de aquí les mando un abrazo fuerte, muy fuerte para todos. Y para los niñitos, un besito para todos los niños. Hasta luego. Gracias. Buenos días, niños, mamis, papis. Les saluda mi Sofelia. Aprovecho la oportunidad para mandarle un fuerte saludo a todos los papitos de nuestra querida institución educativa, Huellitas de Amor 206. Que Diosito y las Vigilitas de Guadalupe me las protejan. Cuídense mucho. Pásenlo bonito en unión familiar. Chao. Bye, bye.